Estas imágenes corresponden a las inundaciones que se presentan en por lo menos 20 viviendas del sector del barrio Monte Carlo Alto. Los vecinos reportan que la red de alcantarillado pluvial se encuentra obstruida y en cada guaseo se represan las aguas y se anegan las casas del sector. La comunidad se le ha destruido el servicio que tiene de servidumbre por una fábrica que realmente rompió toda esa tubería y la selló. Ahorita se nos están en este momento inundando varias casas, el polideportivo, estamos teniendo contaminación por cuestiones de cemento y también nos tocó hacer un derecho de petición por cuestiones de ruido, sobre todo en las noches que no nos dejaban dormir. Son cerca de 20 familias las afectadas por estas inundaciones y esperan la colaboración para que los dueños de los terrenos permitan el paso de la tubería que encauce las aguas lluvias. Porque todas nuestras cositas que lo hemos conseguido con esfuerzo se nos están dañando. Por una persona, por una sola persona que tapó eso, nosotros nos vemos afectadas más, casi más de 20 familias. Los vecinos del barrio Monte Carlo Alto pretenden que se realicen los trabajos y termine el calvario de los últimos años. Sus viviendas se han afectado por intereses particulares que no permiten que la red de aguas lluvias cumplan su función. Día a día, momento a momento, en que llueve duro, inmediatamente vienen las calles tapadas, no vemos ninguna solución. Creo que hay una de las partes que es la tubería que está muy pequeña. No sé a quién ocurrir, a la alcaldía, al gobernador, no sé, pero la verdad es que estamos recansados de verdad de ver esta situación tan tremenda que está pasando. Los líderes comunitarios, por su parte, dicen que han gestionado y que se requiere más unión entre los vecinos para que las soluciones lleguen prontamente. Para poder que nos pongan atención, es trabajar unidos. Esta problemática la conozco yo tanto en esta calle como la de la calle de abajo, ¿cierto? Es una problemática que se ha venido presentando ya hace tres, cuatro años. Paradójicamente, Monte Carlo Alto está ubicado en una especie de meseta y se inunda por deficiencias en red de acueductos de aguas lluvias.